Te recibo a ti como esposo y me entrego a ti y prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días en mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.